Carlos, no sé si has escuchado la noticia anterior que hablaba del teléfono móvil de Pedro Sánchez y que condicionaría las elecciones generales. ¿Qué opinas de esto? Primero, que se haya detectado que no era Pegasus, digamos, el software que habría infectado el teléfono de Sánchez, sino otro, y que todo esto viene de una creación de Israel que al parecer está trabajando muy de cerca con Marruecos, ¿no? Vamos a ver, que Israel tiene una alianza con Marruecos es obvio, está reconocido, y lo han dicho los dos países sin ningún tipo de rubor y lo han comentado. Los dos son a su vez socios de Estados Unidos, y los dos a efectos de Estados Unidos, por desgracia de la política exterior y hasta interior que estamos llevando, porque cuando tú pactas con un partido cuya cúpula ha recibido dinero de la Venezuela chavista, pues evidentemente entras en una lista más que dudosa para Estados Unidos. Y no me extraña, yo hago exactamente lo mismo. Esos dos países son más fiables, fruto de esta política que estamos llevando nosotros, más fiables que en estos momentos el gobierno de España, lo entiendo perfectamente. A partir de ahí, eso significa que ellos comparten sistemas de inteligencia, que pueden compartir sistemas de peonaje, pero a mí hay una cuestión aquí que me llama demasiado la atención. O sea, sobre Macron también se habló de si le habían entrado con el sistema Pegasus. Nunca jamás hubo una confirmación por parte del gobierno francés. De hecho, si hablas con gente de inteligencia, lo primero que te dicen es cómo puede salir un país a reconocer que le han violado la ciberseguridad o la seguridad de sus terminales al máximo nivel. Es una barbaridad. Es como colgar una persiana donde pongas fuera, señores ladrones que sepan que en mi casa se puede entrar. O sea, es una auténtica barbaridad lo que se ha hecho. Lo cual me lleva a pensar que si se ha hecho, es porque algo había en el móvil que había que empezar a disculpar y empezar a señalar que el origen era ilícito para intentar frenar su divulgación. Por tanto, a mí esta historia de quién ha entrado o no ha entrado, si ha sido con Pegasus, no ha sido con Pegasus, si ha sido con el sistema italiano, si ha sido con otro, punto uno, no sé muy bien cómo se certifica eso, punto dos, a mí lo que me importa es lo que le han localizado. Porque si yo veo que un presidente del gobierno, cuando le entran en el móvil, empieza a regalar el Sáhara, a entregar más de 300 millones al sistema de supuesta protección de las fronteras marroquí para que hagan ellos la supuesta protección de nuestras fronteras en vez de invertirlo nosotros en nuestra Guardia Civil para que desarrolle lo que sabe hacer. Cuando Marruecos va y resulta que no reconoce nuestras fronteras en Ceuta y Melilla. Cuando veo que además resulta que, y además eso fue una información mía, está totalmente contrastada, la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, ha entrado en contacto a través de la entidad para la que trabajaba el Africa Center, ha entrado en contacto con una entidad que engloba a los 20.000 mayores y más potentes empresarios del régimen marroquí. Cuando veo que Begoña Gómez no quiere dar explicaciones de lo que hacen sus agendas de viajes internacionales, cuando veo que el presidente del gobierno se niega a explicar en sede parlamentaria por qué ha cedido con el Sáhara, por qué está cediendo con las fronteras, por qué está cediendo con la política migratoria, llego a la conclusión de que me interesa mucho más saber qué había en el móvil, que quién le ha entrado o no ha entrado, básicamente porque además la información de quién ha entrado o no ha entrado tengo la sensación de que no vamos a poderla certificar de una forma neutral nunca jamás, porque son servicios de inteligencia y evidentemente la información que te den siempre será interesada. Ahora, lo que no es una información interesada y lo que no es una información que se pueda poner en duda es que nuestro presidente ha cambiado nuestra política exterior con respecto a Marruecos a raíz o en medio de que se confesara que le habían entrado en el móvil. Y a mí la parte que me interesa es, oiga, ¿qué había en ese móvil? ¿Qué había en ese móvil? ¿Había un rastro de las relaciones comerciales de su mujer? ¿Había un rastro de cosas suyas? Usted es el que ha dicho y ha reconocido que le habían entrado. ¿Por qué ha reconocido? Cuando es una auténtica locura desde el punto de vista de ciberseguridad española reconocer que tienes agujeros en tu sistema de seguridad. ¿Por qué lo ha reconocido? Porque le interesa empezar a adelgazar la versión de lo que puede salir porque esa información está dando vueltas. El volumen que era brutal, ¿a qué se refería? ¿Qué formatos eran? ¿Eran vídeos? Si eran vídeos, ¿qué contenían para que una persona se arrodille ante otro país? Es decir, a mí lo que me interesa aquí no es quién, en defensa de sus intereses nacionales, ha podido entrar en nuestros sistemas nacionales, que es lo que hacen todos los países. A mí lo que me preocupa es que nuestro país no defienda su sistema. Eso es lo que me preocupa. Y yo quiero saber qué había en ese móvil. Porque si le han entrado en un móvil presidencial la información o estaba declarada secreta a efectos nacionales y eso no lo ha dicho el gobierno, o si era información personal y este señor modifica la política exterior, ¿qué tipo de información personal había ahí?